El hecho ocurrió alrededor de las 6 y 30 de este jueves en la plaza de la Catedral de San Lorenzo, sobre Rodríguez de Francia, entre Nel, Bogado y Nel. Romero, según detalló el crío. Jorge Cardozo a la 970 AM. Vimos una buena cantidad de jóvenes peleándose, procedimos a la privación de 17 de ellos en flagrancia y los derivamos al control del Centro Educativo de la Policía Nacional, comentó el subjefe de la Comisaría Primera de San Lorenzo. Los estudiantes del Colegio Nacional de San Lorenzo y los del Saturio Río se dieron golpes y se arrojaron piedras, cascotes e inclusive petardos. A consecuencia de los proyectiles, tres automóviles sufrieron la rotura de sus parabrisas. Además de los 17 detenidos por perturbación de la paz pública y de las tres denuncias por daños materiales a vehículos, también se reportó un herido que recibió cortes en la cabeza. Se cree que los alumnos de ambos colegios se citaron allí y la policía habla de cerca de 100 participantes, pero muchos comenzaron a huir al notar la llegada de los uniformados. Transformados.